¡Quien bomba va 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 va! ¡Shop! 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 ¡Pumchis! 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 Puro John Kawich nacido en Tacmec Un pobre buñí con cara de pek Le sé muy ciris su papadonzos Lo dejo colis de tanto huasco Ya grande el ciris quiso hacerle loch A la linda espet de la hacienda es tol ¡Ay jodijo espet! Yo no estoy tan poch Para quien suere venga a hacerme loch Si tú estás tan poch de hacerle a alguien loch Vecha tu yotoch y abraza tu chich Y el pobre buñí con chile y Regreso a Tacmec con cara de pek ¡Pumchis! 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 ¡Quien bomba va va! ¡Shop! 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 Y perro es pek Sosquil es fibra y es de nekem Si te maja un carro te hace puch Salen tus tripas, sale tu tuch Y sin es diablo, panzón burush Tel es un gallo y sapo es much Tu nich es piedra, pobre es cozil Tu pelo es tieso como el sosquil Colise es calvo, un resto es shish Perro sin raza es perro malish ¡Quien bomba va va! ¡Shop! 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 ¿Da bien allá abuelito? ¡Bueno! ¡Hay mas o menos! ==== SEO ¡ sketch! ¡Ya me tas convenciendo! Pero como se llama tu grupo Se llama ¡Quien bomba va va va! ¡Shop! 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 ¡S assigned! ¡Quien bomba va va va! ¡Shop! 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 No hoch es grande, juguete вроде bachal Y si estás gordo tu lonja es sac Pelo rizado en maya es muy lish Y si no aguanto pipí es wish Si tienes hambre comida es anal Si está podrida está tiris Mejilla puc Tu lengua es ac Cabeza pol y mano cap Si corres mucho te apesta el chic Si no te bañas estás bien iris Si tú estás feo se dice cas Pareces mono y en maya es mash Kimbomba Show 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 Kimbomba Show 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 Otosh es casa Choco caliente Pech garrapata Y el uc es cilindra Por un teléfono es por donde abro Y si caes al suelo te chupa el diablo Si lo aprendiste es que estaba Shush Chichan es chico Y duende es alush Kimbomba Show 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 Pinchiz panchiz Pinchiz panchiz Pinchiz panchiz ¿Esto sabes cómo se llamó abuelito? ¿Cómo se llamó Mendejanto chiquito? Pollito chicken pero al estilo yucateco Gracias querido público por sus aplausos Gracias Gracias Que Dios se lo ampare Todo lo que se junta en esta función Sera para el niño Jesús ¿Verdad Jesús? Si Bueno, a él le dice así Es el niño que dice Gracias querido público Esto es esto es esto Quiero un bomba Show 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 Punch 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 Kiss Paul es un muñeco muy guapo como yo El come su carita Mondongo y frijol Tiene revuelto el pelo Y moco en su nariz A veces se lo come Pero te invita a ti Kiss Paul Kiss Paul Gracias querido público